Muy buenas tardes, les saluda la meteoróloga Chenti Rodríguez. Quería hablar sobre esas condiciones del tiempo porque en este jueves todavía tenemos nubosidad allá afuera. Está muy húmedo y también vamos a tener todavía esa posibilidad de ver algo de lluvia ligera de manera dispersa y condiciones ventosas. Hemos sentido esas fuertes ráfagas de viento durante el día de hoy. La buena noticia en nuestro pronóstico es que ya a partir de mañana entraremos en un panorama más seco y para el fin de semana se torna también más cálido. Pero por el momento las ráfagas de viento son un tema principal. Pudieran estar llegando hoy hasta las 35 millas por hora ya hacia la noche. Poco a poco esa velocidad del viento se va a estar calmando, pero vamos a tener todavía algo de brisa con ráfagas que pudieran estar cerca de las 20 millas por hora. En cuanto a la lluvia, vea que todavía vamos a tener esa presencia de algunos chubascos ligeros en parte de nuestro estado. Gradualmente el sistema se va a estar alejando de nuestra área y las condiciones se van a ir tornando más secas. A partir de esta noche disfrutaremos de un viernes precioso con bastante sol y también esas temperaturas ya un tanto más agradables. Pero todavía el viernes la brisa con nosotros, las ráfagas de viento mañana pudieran estar llegando hasta las 30 millas por hora. Pero mire ese fin de semana, si tienen planes, muy buenas noticias. Mucho sol para este próximo sábado y vea esas temperaturas ya la máxima para el sábado estaría en los 78 grados. Y observaremos temperaturas máximas en el rango de los bajos 80 a partir del próximo domingo.